No van a creer las noticias de hoy. El chico ya recibió los polémicos pendientes de Cartier. Esto cuesta 30 mil dólares, él solamente pagó 30 y sube nuevas cosas que desataron polémicas. El youtuber Yao Cabrera ha condenado a 4 años de cárcel. Él ya respondió esto y no van a creer lo que dijo. El reconocimiento que recibió la influencer Tami Parra era falso? El Congreso de Colombia acaba de responder bastante fuerte. Y hablando de respuestas, Carla Panini arremete en contra de la youtuber coreana que hizo global su historia. Y por último, ¿este cantante está intentando robarle las novias a sus amigos? Un drama viral en TikTok que se salió de control. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quería presumirles mi playerita ya que, bueno, esta no es una noticia. Para mí sí, fue tendencia en Twitter. Pero mi banda favorita Evanescence acaba de confirmar nuevamente en la Ciudad de México. Si me siguen por Instagram me han visto llorar, gritar, ser demasiado feliz. Por cierto, este sábado 27 hay una fiesta del club de fans de Evanescence, sí, literal. Donde si van nos vamos a ver por allá. Pero bueno, también van otras artistas increíbles. Les voy a contar de eso mejor por Instagram. No olviden de dejar su like o me gusta en este video ya que ayuda muchísimo. De verdad chicos, no tienen idea. Y al final de este video quería aclararles algo muy importante. Pero bueno, empecemos. Ya recibió los aretes de Cartier, el usuario que compró por 237 pesos. Cartier oficialmente cumplió y le mandó el regalo al chico que compró los pendientes a tan solo 13 dólares. Y no solo eso, le dieron de más. Veamos qué está sucediendo. Cartier vende por error unos aretes de diamantes a 14 dólares. Ya los diversos medios de comunicación estaban haciendo cobertura. Si llegaron los aretes Cartier de 237 pesos, Rogelio presume su lujosa compra. Primero él coloque este tweet en X donde dice, Érase una vez en un diciembre y podemos ver dos fotografías. En la primera podemos ver una cajita que tiene el sello de Cartier. Pero por favor vean la segunda, donde ya podemos ver mejor las dos cajas. Dando a entender que esos son los dos pendientes que él había comprado. Y si le hacen Zoom parece que enviaron también dos productos de regalo junto con esta compra. Acto seguido él coloca también su cuenta de Instagram. Acá les estoy dejando su cuenta que por cierto es pública. Y si se van a las historias, primero él comparte el artículo de The New York Times. Donde en anteriores noticias yo les avisé que una reportera se contactó con él para hacer esta cobertura en inglés. Y como pueden ver un prestigioso portal digital acaba de hacerla ya viral. Acto seguido nos comparte la fotografía que subió en Twitter. Después podemos ver que hay una carta al parecer como si fuera un sobre de Cartier. Luego nos dice ¿Quieren un spoiler? Y podemos ver ahí como una fotografía borrosa de los pendientes. Y de colocar cualquier otra fotografía, video o información yo se las voy a estar colocando acá como material extra del video. En las respuestas me percaté que Ari Gameplays por cierto le respondió al chico. Ella dice ¡Ay qué bueno que ya te los dieron! Llevaba todo este rato bien picada con ¿Qué iba a pasar? Otras personas lo estaban felicitando, habían memes de los de Cartier empacando este pedido bastante molestos. Habían personas que etiquetaban a la senadora Lili Tellez para ver cómo iba a reaccionar. Una persona decía ¿Y dónde está la carta de disculpas? ¿Será que fue esa la que subió a sus redes? El chico se está tomando su tiempo en revelar información así que quizás en el transcurso de las siguientes horas tengamos más datos. ¿Quieren que los mantenga actualizados? Yao Cabrera fue condenado a 4 años de prisión. ¿Acaban de condenar a 4 años de prisión al youtuber Yao Cabrera? ¿Cuáles fueron los delitos? ¿Qué dijo el juez? Y ahora él ya respondió. A continuación les cuento todo. Y que digan lo que quieran por ahí, que yo los espero acá tranquilos en casa. El día de hoy estos eran los principales titulares en Argentina. Dictaminan condena de 4 años de prisión contra el ex novio de Kaeli por varios delitos. Milenio decía Yao Cabrera lanza polémico comentario tras sentencia de 4 años a la cárcel. Otros medios estaban mencionando los delitos. Escuchen este de acá. El youtuber Yao Cabrera es condenado a 4 años de prisión por reducción a la servidumbre. Su nombre real es Marco Ernesto Cabrera Rodríguez. El portal Infobye ya se comunicó con el Tribunal Oral Federal Número 3 de San Martín en Buenos Aires, donde el juez dictó esta sentencia. Fue condenado a 4 años de prisión y a pagarle una indemnización millonaria a una editora que trabajó durante un tiempo no muy prolongado con él, pero sí muy traumático. No solamente va a pasar este tiempo de prisión, sino en este caso en particular a la víctima va a tener que pagarle 6 millones de pesos argentinos, el equivalente a 110 mil pesos mexicanos. Estamos hablando de alrededor de 6 mil 500 dólares. Los usuarios se estaban preguntando, ¿pero por qué no hay fotos de la detención? ¿Dónde está la policía? Si lo acaban de condenar, ¿qué hace afuera de la cárcel? Y resulta que la jueza Nada Flores Vega acaba de confirmarle también a Infobye que Yao Cabrera va a poder permanecer en libertad hasta que la sentencia sea firmada. Es importante recalcar, chicos, que este es uno de los diversos juicios y delitos por los cuales Yao Cabrera ha sido denunciado. No habría sido el único caso. Esta es la única denunciante en esta casa. Y además, la joven, que ahora vamos a repasar parte del expediente, cuenta que fue asegurada secundente. Él tenía un delito de corrupción de menores, también de obligar a personas a trabajar en contra de su voluntad. Y este juicio, de hecho, lo ganó una ex trabajadora de Yao. Resulta que él, a cambio de darle un lugar donde vivir, es decir, un espacio y comida, la obligaba a trabajar. En Argentina esto se considera un delito, la reducción a la servidumbre. La mujer tenía prohibido salir de esta mansión, la mansión Wi-Fi, donde Yao Cabrera trabajaba. Y en un día que se enfermó tan pero tan grave y pudo ir al hospital, ahí fue donde lo denunció la policía, que básicamente la tenía como secundada. Si mañana me ven detrás de una reja, o si mañana me ven triste, llorando, fundido, ahí, preocúpense y pregúnteme, che Yao, ¿cómo estás? Pero mientras tanto, yo soy libre. ¡Libre soy! Recordemos que esto viene por una ex trabajadora. Resulta que su ex manager también lo denunció. Su nombre es Jorge Sonsini. Y los delitos por los que lo denuncian son delitos de índole sexual, corrupción de menores y enseñanzas de cierto tipo de conductas de índole también. No puedo entrar a profundidad. Y de personas desde octubre del año 2020. Se me ocurre ver el video y me doy cuenta que estaban haciendo prácticas de... Es decir, las enseñanzas de desvíos sexuales a menores de edad. Imagínense las cosas que Yao Cabrera ha tenido que hacer en sus videos para tener este tipo de denuncias. O peor aún, cosas que ni siquiera hemos visto que han salido en los videos. Yo estoy en casa, tranquilo, ¿no? Sí, la hora me voy a comer un asadito ahí para festejar. Así que, tranquilos, no se preocupen. El youtuber Yao Cabrera ya respondió, de hecho, a todo esto. Acaba de subir un video a las redes sociales que está confundiendo a las personas. Porque, por un lado, dice que va a celebrar esta sentencia, que no creamos todo lo que están diciendo por ahí y que él está tranquilo. Pero, sin embargo, los medios están afirmando esta sentencia. A ver, escuchemos un poco más de lo que dijo. Y que digan lo que quieran por ahí. Que yo los espero acá, tranquilos en casa. En el transcurso de las siguientes horas, vamos a tener más información. Cualquier cosa, yo los voy a mantener actualizados. Seguramente ustedes vieran estos videos. Recibimos un premio de parte del Congreso de Colombia. ¿El premio que recibió la influencer Tammy Parra en el Congreso de Colombia era falso? Una nueva noticia acaba de surgir. Para eso no voy a estar en frente de tantas personas. Queremos contarles que esto es difícil. Chicos, en la cuenta de TikTok de Cámara de Representantes Colombia, hay este video que se está volviendo mega viral. Tiene ya 670 mil reproducciones. Seguramente cuando les muestre el screenshot un poco más. Donde la descripción decía. ¿Verdad o mentira? Hablemos de las condecoraciones a cirujanos. Epa Colombia o Jefferson Cosio. Pilas, no caigan en noticias falsas. Recuerden que hace unos días hacíamos la cobertura de esta serie de fotografías que compartió la influencer Tammy Parra. Donde nos decía que se convirtió en la primer creadora de contenidos internacional condecorada en Colombia. Subió una serie de videos. Y no solamente ella fue una de las condecoradas. Sino también otros creadores de contenidos y personalidades del medio. Pues el Congreso de la República a través de sus redes sociales oficiales dijeron lo siguiente. El Congreso no ha dado ninguna condecoración oficial a Tammy Parra, ni a Pacolombia, ni Jefferson Jiménez. El Congreso de la República no ha dado ninguna condecoración oficial ni a Tammy Parra, ni a Pacolombia, ni a Jefferson Jiménez, ni a los cirujanos Andrés Amariles, ni a Carlos Ramos que han sido mencionados en medios de comunicación por los malos resultados de sus cirujanos aspectos. Quiero citar una parte del artículo que igual lo hemos puesto en un fragmento donde dice El Congreso de la República no ha dado ninguna condecoración oficial a Tammy Parra, ni a Pacolombia, ni a Jason Jiménez. Lo que pasa es que ellos prestan este salón, el salón del Senado o el Congreso, para algunas empresas privadas que quieran tener, no sé, algún evento. A raíz de esto se tomó la decisión de prohibir el préstamo del salón elíptico para grados, festejos, condecoraciones o nombramientos. Debido a la polémica que han causado este tipo de nombramientos desde el público, se tomó la decisión de prohibir el préstamo estos espacios para grados, festejos, condecoraciones o nombramientos que estén organizados por entidades privadas que no cuentan con respaldo Instagram. Así que, ojo, no se dejen engañar por todo lo que hay en redes sociales. En los comentarios de la publicación de Instagram teníamos excelente decisión, en estos espacios se deben tratar los temas del país, no para el fantoche. Caímos redondito con esta noticia, ya que muchos creadores de contenidos dieron a entender que fue una condecoración oficial y muchas personas estaban etiquetando a los influencers y como les decía en TikTok, de igual manera me estaban etiquetando. Quería traerles una actualización de esta noticia ya que acaba de suceder. La cancelación en redes, ¿qué tiene de importante para que yo me empiece a preocupar? Luego de que su polémica se haya vuelto global, Carla Panini decide responder, no solamente a la influencer que hizo viral su caso, sino a todos los seguidores, o bueno, detractores que le están comentando. Tenemos una actualización con esta noticia que ha sorprendido a muchísimos y nuevamente vuelve el nombre de Carla Panini Tendencia. Los diversos medios se están enfocando en la respuesta que dio la conductora y bueno, la verdad en cómo está reaccionando la gente, porque al parecer ella no ha notado que las personas la estaban funando. Mientras les relato un poco la situación y lo que están diciendo los usuarios, les voy a colocar algunos fragmentitos de sus historias de Instagram. Me acaban de decir que soy viral mundialmente. Ah no, en Corea. O bueno, no sé en dónde. Que una chava coreana me trae para allá para acá. Primero podemos ver que ella se dio cuenta de toda esta cancelación gracias a sus hijos, quienes le dijeron lo que estaba pasando en Twitter. Ella también decide responderle directamente a la influencer, donde dice lo siento mucho si mi libertad te molesta, siento mucho si estás tan amargada. Las de ustedes me estaban funando y cancelando, yo estaba entrenando, haciendo ejercicio, y haciendo lo que debo de hacer todos los días, que es vivir. Ahora también le está pidiendo a sus seguidores que le den consejos, cómo ella pudiera sacar provecho o cómo pudiera, no sé, sacar algún beneficio de ser cancelada mundialmente. Habla acerca de que algunos usuarios o detractores van a tener que soportar y obviamente de manera irónica se hace la burla del tema de las funas o cancelaciones. ¿Qué va a pasar con esta cancelación mundial? O sea, este, no voy a poder hacer trámites, me van a quitar la visa, el pasaporte. O sea, ¿qué es lo que sucede con la cancelación? De entender, ¿esto en qué me afecta en mi vida real? ¿No voy a poder hacer algunos trámites? Habla también de su pasaporte y bueno. Y de una manera irónica decir que no le va a pasar nada. A raíz de esto, nuevamente en la red social Twitter, en el nombre de Carla Panini, como les decía es tendencia, las personas están furiosas. No pueden creer de la manera tan irónica o burlesca que ella toma esta situación, y más aún cuando ella hizo todo lo que hizo con su mejor amiga. Nuevas creadoras de contenido en inglés están actualizando la noticia, hablando de su respuesta, y de cómo esta mujer se metió con el marido de una de sus mejores amigas cuando ella estaba luchando contra el cáncer. En las redes sociales, tanto en TikTok como en Twitter, las personas no se olvidan de esta polémica y creen que es una justicia divina, y cada cierto tiempo alguien saca a relucir este tema. Quiero preguntarles abajito a ustedes qué opinan de esto, en especial con las nuevas respuestas de Carla Panini. No me lo hizo a mí, se lo hizo a Coscu, se lo hizo a Bruno, se lo hizo a Oscu. De hecho ni siquiera sabía que era la ex, la novia, no sé, de este pibe, y ni siquiera tuvo intenciones de nada tampoco. Varios streamers están acusando a este cantante de intentar meterse con sus parejas. ¿Qué está sucediendo en Argentina que está causando un revuelo? A la exnovia de tu amigo se la ve con cara de asco. Hola Tiago, escucha, si mirar mujeres ajenas fuera un deporte, tú fueras Messi en su prime. Chicos, inclusive la prensa tradicional de este país estaba haciendo cobertura. Via País decía, tres streamers acusaron a Tiago PZK de buitre por meterse con sus parejas y lo están fulminando en Twitter. Igual otros medios están haciendo alusión a la pelea que está teniendo con el influencer fitness Tomás Massa, quien dijo cuántos buitres hay en la escena. En la relación con Milly le tiraba likes, le ponía corazoncitos al MD, porque si se dan cuenta la captura que subió él, no está la solicitud a Milly. ¿Por qué no está la solicitud? Porque Tiago le habló, pero borró el mensaje. Le mandó como dos corazones, más o menos en octubre, septiembre, que después lo borró, porque Milly lo había visto claramente. Todo se desata en la red social Twitter con una serie de comentarios o tweets donde daban a entender que un cantante que empezaba con T se intentó ligar a su novia. Muchas personas se estaban etiquetando a Tiago, otros streamers directamente lo arrobaban, hasta que él contestó ¿Buitres de qué, Salame? Primero, vos y yo no somos amigos. Segundo, ¿por qué borras tus mensajes de la conversación? Y tercero, que ni siquiera sigo tu vida, tipo no consumo tu contenido. La chica me mandó banda de mensajes y nunca le contesté ninguno, pedazo de inseguro. Comienzan a filtrarse ahí una serie de chats privados donde podíamos ver que la pareja de Tomás le enviaba algunos mensajes a Tiago PZK en modo de fan. Él dice Esas conversaciones son cuando ella estaba en el colegio del año 2021-2022. Básicamente, el creador de contenidos decía que Tiago PZK se le insinuaba a la novia con ciertas cosas que hacía con su Instagram. Por ejemplo, dejarle like. En este artículo de prensa de Vía País también tienen fragmentos de videos de cómo otros creadores de contenidos y streamers acusaron a Tiago PZK de buitres. Algo que comienza a salir. Tiago le escribió a Valen algo así. O sea, Valen la había robado como una historia a ponerle hace mucho, tipo, cuando estaba en Miami, ponerle hace 8 o 9 meses. Y cuando empezamos a salir, tipo, cuando empecé a subir cosas con ella, de la nada, tipo, le likeé a la mención, tipo, hola, vi que me mencionaste. Bueno, bueno, boludo. No me va a molestar, boludo, Tiago. Tomás Maza, de igual manera, toma las redes sociales y decide subir este video que, bueno, está generando revuelo y muchísimas personas se están respondiendo y están volviendo el nombre de Tiago de las principales tendencias, no solo en Argentina, sino ya en otros países. Porque muchos hablan de esta situación, cuando alguien tiene fama, poder, en este caso, el tema de la música, y con ello tratan de hacer algunas insinuaciones a las novias de sus amigos. Ah, ya claro, me gusta el show, estoy al pedo en Instagram, así, pum, y tiro a los locos, pero... Entré al perfil de esta persona y vi como una historia que subió de los pies, no sé, como que los pies eran la parte más fea del cuerpo, no sé, tiro a algo así, yo me cagué risa con la historia y le di like a esa historia, pero no le di like con una foto de insinuando nada, ni le respondí una historia tirando onda, ni nada, nada, nada por el estilo. No me vi con esa persona, no, con esa persona, no, nada, yo estoy re tranquilo, mi vida está enfocada en la música, en mis proyectos, en mi disco. Es aquí donde Tiago P.Z. Taka rompe el silencio y a través de un directo de Instagram quiere aclarar la situación, nos ha dicho que no ha podido dormir debido a todo esto, que él necesita salir a aclarar que las cosas no son como se están diciendo en las redes, que las personas están volviendo a esto una ola gigante de desinformación, que en ningún momento Tomás Más es su amigo y que como el influencer estuviera hablando en las redes sociales, estuviera tergiversando la realidad. Y bueno, yo la verdad no soy un careta y no puedo dormir, boludo, posta. O sea, intento dormir, intento llorar los ojos, pero digo, uuuh, la concha, que bronca, boludo, que bronca, porque posta que me da bronca, boludo, ya, viste. Hay muchas personas que salen a la defensa de Tiago P.Z. Taka y dicen que seguramente estos creadores de contenido están generando polémica para tirarle. Otras personas están diciendo que el hecho de que ya cada vez más y más streamers lo estén acusando de lo mismo como que da indicio de que algo ha sucedido. ¿Ustedes han visto esta polémica que se está volviendo viral? ¿Qué opinan al respecto? ¿Tienen algún amigo así? A ver, etiquétenlo. Vaya manera de cerrar la semana con las noticias, chicos. Quería comentarles que el día de ayer subí este video, una especie de mini documental. Me apasiona muchísimo y junto a las noticias quiero comenzar a implementarlos en el canal. Quiero reconocer también que ayer yo cometí un error. Es la primera vez que hago este tipo de videos y la verdad estuve viendo a otros creadores de contenido súper talentosos para inspirarme, para ver más o menos cómo tocaba en la noticia, para ver qué cosas nuevas yo podía también traérselas. Y reconozco que en el caso específico de Maquisienta leí todos los comentarios de sus seguidores. No le di el crédito apropiado en su video. Maquisienta es una creadora de contenido súper, pero súper talentosa. Tiene un don para contar historias que de verdad inspira a las personas. Para yo hacer mi video también vi el de ella junto al de otros creadores de contenidos que de verdad me, no sé, me apasionaron. Despertaron en mí las ganas de hacer algo similar y leí muchos de sus comentarios donde me decían que tenga cuidado en ese punto en específico. Prometo que voy a tener muchísimo cuidado. Son mis primeros pasos en este tipo de videos. Significaría muchísimo para mí si pueden darle una oportunidad, ver el video, dejar su like. Hay tantos temas que me encantaría hacer mini documentales. Obviamente se los voy a consultar y vamos a hacer más videos en el futuro. Pero bueno, conmigo hasta el siguiente video, chicos. Necesito un buen descanso este fin de semana. Se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos.